Ingresó el 2, Bring to Light, Juan Carlos Noriega, el 5, Gran Imperio, Joaquín García, 6, Patatín Patatán, Matías Medina, 8, Vasco Fisgón, Juan Cruz Villagra, 9, Bordado Pampa, Pablo Falero, 10, Pay Star, Orlando Pehuen Roncoli, el 1, Perfect Biner, Oswaldo Adrián Alderete, el 7, Robert Van, Omar Villarruel, y el 4, Regalo Criollo, Edgardo Patriarca, partidores completos. Largaron, el premio Centenera, trata de hacer la delantera por el centro de la pista, el 6, Patatín Patatán, con ventaja sobre el 7, Robert Van, que va en su búsqueda. La tercera colocación por fuera para el 9, Bordado Pampa, por dentro corre el 1, Perfect Biner, que precede por cuerpo en medio al número 4, Regalo Criollo, que viene muy fuerte por el lado interior. Descuentan los primeros metros de la prueba, en la vanguardia abierto el 7, Robert Van, con pequeña ventaja sobre el 6, Patatín Patatán, por dentro sigue descontando el 4, Regalo Criollo, 25, 09, el cuarto de milla. Ya abandonaron la recta apuesta, en la delantera lo hace el 7, Robert Van, cuerpo y medio sobre el 1, Perfect Biner, la tercera colocación por el lado interior para el número 4, Regalo Criollo, abierto, avanza el nuevo Bordado Pampa, por el lado exterior de la pista, se suma el lote vanguardia, el 8, Vasco Fisgón, por dentro quedó en la sexta ubicación, el número 6, Patatín Patatán, mitad de la prueba, 800 metros en 48, 31, como puntero lo hace el número 7, Robert Van, con ventaja sobre el 1, Perfect Biner, tercer lugar a 4 cuerpos y medio, luchan el 8, Vasco Fisgón y el 9, Bordado Pampa, recta final, 600 metros para el disco, siempre en la delantera, el número 7, Robert Van, en su búsqueda abierto, corre el 1, Perfect Biner, por el lado exterior de la pista, avanza el 9, Bordado Pampa, a su costado interior, el 8, Vasco Fisgón, enfrentan ya los últimos 400 metros de carrera, domina el 1, Perfect Biner, con ventaja sobre el 7, Robert Van, siguen luchando el 9, Bordado Pampa y el 8, Vasco Fisgón, enfrentan ya los últimos 300 metros de carrera, el 1, Perfect Biner, con clara ventaja sobre el 7, Robert Van, abierto, avanza al tercer lugar, el 5, Gran Imperio, faltan ya 100 para el disco, el 1, Perfect Biner, clara la ventaja sobre el 7, Robert Van, tercero el 5, Gran Imperio y cruzaron el disco.